El doctor Fernando García es el director del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas. El especialista destacó la nutrición estratégica del sistema de producción y compartió tips para cuidar nuestro suelo y hacerlos más productivos. Sí, hablamos bastante del tema de nutrición dentro de los sistemas de producción, algo que sí hace rato también estamos enfatizando, que la nutrición forma parte de ese sistema, que ese sistema obviamente forma parte de pensar un sistema de rotaciones de cultivos, de manejo de los cultivos de manera, o utilizando las buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto? Y considerando la nutrición como parte integrante de todas esas buenas prácticas agrícolas y ayudados bastante en los últimos años por el hecho de que tenemos mucha más información, por ejemplo, de manejo de sistemas que incluyen, en este caso, maíces tardíos, la muy buena información que se ha generado en Intana, en Aprecid, en muchos grupos de los cultivos de cobertura, y un poco en esta parada hoy, en este día de campo, lo que estuvimos viendo fue la situación que nos muestra la chacra Chivilcoy-Bragado de Aprecid, en la experiencia que ellos están teniendo en cultivos de cobertura, introdujimos el tema de nutrición. El productor argentino siempre fue innovador de la mano de la tecnología. ¿Cuál es la inquietud de hoy? Creo que históricamente el productor argentino siempre fue muy ávido por tecnología y la ha adoptado casi inmediatamente siempre, el mejor ejemplo justamente es la siembra directa probablemente, y lo que estamos viendo ahora es una muy buena inquietud porque estamos repensando una agricultura que pasa a ser más de ver cuáles son las eficiencias en los recursos que utilizábamos, en el suelo, en el agua, los impactos que tenemos en el ambiente, en la sociedad, que es un poco un debe que tenemos con el resto de la sociedad, ¿no es cierto?, como sociedad agrícola con el resto de la sociedad. Y en ese aspecto creo que, bueno, todos estos trabajos nos ayudan muchísimo, para ver cómo mejor podemos utilizar los recursos y los insumos y cómo podemos reducir el impacto que podemos llegar a tener en el ambiente de la sociedad, impactos negativos que no queremos que ocurran. Y yo les digo, de esta hoja, ¿qué nutrientes le pudo haber faltado a este maíz? Nitrógeno. Nitrógeno, ¿no? ¿Se acuerdan siempre que es el viejo cuantito de que es una avea invertida, decir que de la punta hacia la base se va abriendo, que es nomás que se mueve el nitrógeno? No, ver esto en una planta abajo de todo no tiene, es normal, ¿no? Nadie quiere una planta totalmente verde, estamos tirando nitrógeno de gusto. El problema es que esto aparezca abajo del espío, o menos dos, ¿está? Obviamente a medida que vamos avanzando ya podemos irnos a un menos dos, pero lo ideal sería que así, como está lista para choclo, tuviera por lo menos las tres, cuatro de abajo verdes y no así. Esta la saqué de bien abajo, sacada a propósito. Esta es como empieza, no sé si me alcanza a ver ahí, ¿sí? Esta sería el incipiente, ¿Qué tiene? ¿O qué le falta? ¿Nitrógeno? Tiene algo más, es potasio, es el otro, un cuquito que tenemos por ahora la suerte que todavía los trozos tengan. Es normal que ustedes se encuentren en esto, a ver, esta lo muestra mucho más claro ese potasio, ¿ven? Es los bordes hacia adentro, ¿sí? En los bordes hacia adentro, es normal que esté abajo, también se traslocan la planta, nitrógeno, fósforo y potasio se traslocan, no hay problema. No quiero que, no tiene sentido fertilizar con potasio porque las dos hojitas abajo tienen esto y están R3 del maíz, no, mira esto, claro, está espectacular, no va a tener ningún problema, ¿sí? Pero bueno, estas visitas sirven para eso, acá también tienen uno que es combinación, se empezó ahí, y bueno, acá hay otras más. Recién vimos una parte de tu exposición donde graficabas con las hojas del maíz las deficiencias de nutrientes en el suelo. Sí, yo creo que una de las cosas más lindas que tienen estos días es no que le presentemos nada más que informaciones en láminas o charlemos mucho, sino que también se vayan a ver las parcelas, por eso lo hacemos acá. Y justamente en maíz siempre es muy interesante mostrar las deficiencias, cómo se van mostrando en los cultivos, así el productor cuando recorre sus lotes se puede ir dando cuenta, ¿no? Y bueno, mostramos lo que es bastante claro en este momento, que ya estamos llenados de grano, formación de grano y llenados de grano, mostrarle al productor cuáles son las deficiencias que hay de nitrógeno, que es ese amarillamiento de la hoja, de la punta hacia la base y del centro a los bordes. Obviamente van a ocurrir esas deficiencias, aún en cultivos muy buenos de rendimiento, en las hojas más basales, porque hay una traslocación del nitrógeno hacia el destino que es el grano. Lo que no queremos es que eso aparezca en la hoja de abajo de la espiga o la siguiente por debajo de la espiga. Pero es bueno que lo conozcan, también mostramos la de potasio, que no es un nutriente que actualmente sea deficiente en nuestro sistema de producción, pero que también se muestra en las hojas bien de abajo cómo se va retraslocando. Y en ese caso es el amarillamiento y marcitamiento de los bordes de la hoja hacia adentro. De vuelta, como el caso del nitrógeno, si tenemos 3 o 4 hojas debajo de la espiga sin ese signo, no hay ningún problema de potasio, nunca lo vemos todavía hasta acá. Si hablamos de minerales, el fósforo ocupó un lugar importante entre los productores. Sí, bueno, el fósforo en los últimos años, afortunadamente, tenemos mucha y muy buena información de muchos grupos de trabajo. Y lo que vemos en realidad, y un poco haciendo una síntesis bien resumida, es que los suelos en los cuales estamos trabajando en general en cultivos extensivos en Argentina, muestran una muy buena respuesta a lo que es el manejo del fósforo, incluso utilizando simplemente balances entre lo que se llevan los granos o los forrajes y lo que nosotros aplicamos. Está claro que el primer paso siempre va a ser el análisis del suelo, definir el valor que tengo en mi lote, en mi chacra, en el ambiente en el cual estoy trabajando. A partir de eso hay calibraciones que nos dicen que por arriba de 25 partes por millón la probabilidad de respuesta a los cultivos de granos baja, por abajo de 12, 14 partes por millón la probabilidad de respuesta es alta. Hay variaciones entre los cultivos, pero eso se puede revisar, así que no vamos a enfatizar en eso. Pero hay que hay un rango óptimo que probablemente esté entre 15, 20, 14, 22 partes por millón, al cual deberíamos apuntar si estamos por debajo, y eso lo vamos haciendo poniendo algo más todos los años de lo que se llevan los granos o los forrajes, o al que habría que frenarse si uno viene de arriba, está hablando de zonas más nuevas con niveles de fósforo altos en condición pristina, como puede ser el norte de Córdoba, bueno, que no se caigan a valores por debajo de esas 20, 25 partes por millón que decíamos. Y el intercambio es más que nada acerca de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que proponemos siempre es que habría que tratar de hacerlo en sistemas de producción, ideal lo que hablábamos hoy, pensando en varios cultivos en la rotación, enfatizar mucho el fósforo en los cultivos que más responden, que son los cereales de invierno, después estará el maíz, el sorgo y después estarán soja y girasol. Si estamos hablando de coberturas, una magnífica idea que vimos en esta chacra, coberturas implica poner carbono en el suelo, que es el principal nutriente que buscamos, pero también se puede hacer la fertilización sobre esas coberturas, y de esa forma ir mejorando los niveles de fósforo del suelo, y desde el punto de vista logística, sacarse el tema de que estoy aplicando fósforo cuando estoy sembrando, ¿no? Tenés una opinión formada con respecto al cambio generacional del sector agropecuario. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la llave para tener otro punto de vista? Sí, yo creo que como que hay dos cosas ahí, ¿no? Una es que hay un cambio de mentalidad y también, por otro lado, hay una demanda de la sociedad. Y obviamente siempre la generación más joven la capta más rápido, la entiende más rápido, y aparte está educada dentro de una sociedad que demanda otras cosas y me parece perfecto. Lo que yo creo que tenemos que tener un cambio más hacia una visión más holística, ¿no? Y cuando uno dice más holística suena por ahí, pero más integral, ¿no? Digamos, lo que yo estoy haciendo acá hoy con este maíz va a tener un impacto en el tiempo, en una escala de tiempo y una escala de espacio. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que hagamos hoy con este maíz va a impactar el año que viene en este mismo lote, pero también va a impactar en el resto de la cuenca en la cual estoy trabajando. Es decir, hacia dónde se mueve, por ejemplo, el agua que está en este lote, hacia un curso, un arroyo, un río, o una laguna, eso también tiene un impacto. Entonces, tenemos que pensarlo más como que estamos insertados dentro de una escala de paisaje y de tiempo que va más allá de lo que normalmente nosotros tendemos a reducir con nuestro lote, y que por ahí la agricultura de precisión nos hace reducirlo más al ambiente, aunque por el otro lado yo veo que la agricultura de precisión nos va a ayudar a integrarnos mejor con eso del espacio y el tiempo, porque nos va a permitir manejar en forma mucho más eficiente cada sector del lote, integrándolo de vuelta a esa cuenca, a ese paisaje que decíamos recién.